Rubén Sosa, una buena noche ofensiva hoy. Bueno, gracias a Dios tuvimos buenos batazos y de verdad, el crédito, todo el crédito viene también al conjunto, a los pichos de nosotros que está excelente, gracias a Dios. Y vamos a seguir manteniendo, jugando día a día para poder ganar. Muy buen contacto ese de la primera entrada para el triple. Bueno, sí, gracias a Dios vi la bola bien, estaba bien tranquilito, no quise hacer mucho y puse buen contacto a la bola. Un gran juego ofensivo, quizás en algunas entradas no apareció el batazo oportuno, pero 13 imparables para ganar 5 por 1. Bueno, sí, porque estamos jugando en conjunto, de verdad, si un compañero no lo hace, el otro está ahí para recogerlo y hacerle el trabajo. De verdad, estamos jugando en conjunto con una familia y muchas cosas buenas van a pasar. Esta combinación de los muchachos de 23 años para abajo, los muchachos del draft, como están diciendo, con ustedes los que tienen más tiempo en la liga, hasta el momento ha funcionado bastante bien. Oh, sí, ellos son, esos muchachos son como en la mañana cuando usted levanta y te toma tu taza de café. Ellos le dan mucha energía al equipo y gracias a Dios estamos jugando fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!